2 de febrero, día de los humedales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De humedales. Para que nos ayude a entender un poquito sobre el tema, convocamos a un investigador y director de Rinali, Pablo Collins, que nos va a responder ciertas preguntas. Hacemos referencia a humedales a todos los ambientes acuáticos que están en el continente y en el borde de los océanos. Este día surge a partir de una convención que se hizo en el 71 en una ciudad iraní, en la ciudad de Ramsar. Distintos países se congregaron y definieron o le dieron la real importancia a los ambientes acuáticos continentales y la necesidad de conservarlos, la necesidad de que el uso que se dé en esos humedales esté o sea sostenible en el tiempo. Es importante porque, a ver, desde que nos suministra agua para la vida diaria a una cuestión de turismo, de tener ese paseo diario en un ambiente en el que no distiende mentalmente, espiritualmente. De cuestiones de contaminación, de cuestiones de captación de carbono. Los humedales nos sirven para recuperar esa huella de carbono que a veces la tenemos un poco más elevada debido a las actividades que realiza el hombre. Los pescadores podemos pensar en la necesidad que ellos tienen en obtener del río, de los humedales, el recurso para poder vivir, para poder subsistir. El más cercano, la laguna. La laguna Setúbal. También podemos llamar a la laguna de Laguna Paiva que se secó, que esperemos que vuelva a tener agua. La laguna Ex-Vedetti o Juan de Garay de Santo Tomé, que también se secó. Y así vamos sumando todo lo que es el valle de inundación del Paraná, las islas, los bajos meridionales. Los humedales están en una situación crítica debido principalmente a una condición externa de lo mismo, que es la condición climática que estamos atravesando. Más de dos años que estamos en esta condición, debido a esta situación, necesitamos tener mayor precaución, mayor cuidado frente a las acciones que hace el hombre y que puede afectar a la humedad. El llamado principal es cuidar, proteger, conservar nuestros sistemas, quererlos. Ahora que conocemos un poquito más sobre los humedales, es importante que empecemos a cuidarlos. Como dijo el investigador, tenemos un lugar muy nuestro y muy cerca, que es la laguna Setúbal. Hoy, 2 de febrero, es un buen día para comenzar a concientizarnos sobre la importancia que tienen estos espacios en nuestro ecosistema.